Primero, esto de Pecha Kucha me chifla, porque nosotros que estamos a algo hechos a las presentaciones sabemos que una presentación normal, pues el nivel de atención de la persona va decayendo. En esto de Pecha Kucha estamos con otra cosa. Aquí en la primera tenemos a Miguel Ángel, luego tenemos una serie de presentaciones, pero en definitiva la atención va disminuyendo. Pero me escucháis, ¿no? ¿O no? Adiós. Bueno. ¿El qué? Vale, vale, vale. Esto se me va. Entonces, aquí estamos en una reunión donde os han que mantener vivos, hablando de los grandes inventos de la humanidad. Y nosotros, pues a lo largo de esto, os vamos a aportar uno. Aquí tenemos la rueda, aquí tenemos hasta la siesta, que es el inmenso invento español. De lo mejorcito, que lo dice un guiri de Australia, de Inglaterra, que la siesta es posiblemente lo mejor. Y nosotros pretendemos mejorarlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? Pues alguien dice, siesta fenomenal, pero vamos a ver, hay una cama. ¿La cama mejora la siesta? ¿De qué forma? Y camas, pues muchísimas, bastantes más de lo que pudiera caber en un slide. Por eso pongo uno dentro de los miles que pueda haber. Entonces, el problema es que la persona que inventó la cama se le pasaron una serie de cosas que son difíciles de hacer. O sea, tienes que hacer arco para la cama. Pues ahí tenemos un dibujo. Y claro, la pobrecita, pues que le duele la espalda. Y el tío que inventó la cama no se dio cuenta que hasta hacen falta instrucciones para acostarte. Vaya Dios. Entonces, estamos viendo que efectivamente hay ciertos éxitos y problemas. Insisto en el tema de la espalda. Insisto en el tema de la vejez. Y bueno, pues el pobre gatito ahí, pues ya se lo ha inventado. Bueno, entonces, nosotros ya hemos desarrollado la solución que todavía, para mantener vuestro interés, no los voy a desvelar. A ver, pasa, pasa. Aquí, por ejemplo. Bueno, efectivamente, sistemas profilácticos para mejorar todo. O sea, tenemos cremitas, tenemos parchecitos. Tenemos, esto es un ungüento australiano, buenísimo, tipo voltaren, pero mucho mejor, claro. O tienes el masaje. ¿Quién hablaba de esto de conocer a una chica en el restaurante? Pues esa. Entonces, si vosotros que conocéis Wallace & Gromit, pues ellos sí que inventaron la idea sobre la cual nosotros nos hemos inspirado. ¿Conocéis Wallace & Gromit? Vale, pues ahí lo tenéis, la cama, que además te ayuda a poner los pantalones. ¿Queréis lúdico? Pues toma lúdico, coño. Entonces, pues aproximándonos ya al mundo de lo más cercano a lo nuestro, efectivamente, ante un problema que es de verdad, pues efectivamente hay ideas para alzar, para calzar una cama que está en el mercado. Pero eso no hace lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es facilitar la hechura de la cama, si me permitís, y facilitar levantarse de la cama. De hecho, existe un producto en el mercado que no queremos decir que es la competencia, es una concurrencia que está diseñada para hoteles, donde el somier se levanta para que efectivamente quien tenga que hacer la cama, pues no tenga que hacer ese arco. Pero nosotros lo que quisimos hacer era desarrollar una cosa que además, como en hospitales, residencias o en hoteles, pudiera no solo levantar el somier y el colchón, sino levantar hasta personas, para que la acción de entrar y salir de la cama también le fuera más fácil. Y estamos buscando potencia por un lado y estabilidad por otro lado. Y estos nos han supuesto problemas en mantener el producto dentro de un entorno económico aceptable para un mercado doméstico, principalmente. Aquí, respiro. Entonces, frente a esto, pues hemos pasado por una serie de prototipos, por diseños, que, bueno, los diseños arriba, pues parecían demasiado caros. Los de abajo son, pues, un poco como Wallis and Gromit, ¿no? Que, bueno, pues a ver si funcionaban, no estaban suficientemente estables, ni realmente podían con 500 kilos. 500 kilos podría ser una exageración. Primer vistazo de lo que es el producto. Esto es la versión completa, vamos, esto rigurosísimo, primicia, es el producto que tenemos. Como veis, tecnología chupete, que realmente no tiene nada. Es únicamente una idea de una X, es que no me permitían poner un movie, entonces pues lo pongo ahí. Entonces, esto lo hemos sometido a clínicos profesionales, o sea, hemos estado con gente de colchonerías, de residencias, de ortopedias, y todos nos han dicho que este producto puede matar, podría ser fenomenal. Y, de hecho, los colchonerías nos han dicho que tenemos que hablar con la suegra. Todos tienen suegra, supongo, ¿no? O suegro, abuela. Entonces, la idea siendo realmente la persona que va a utilizar eso es la nuera o la nieta, o el nieto, perdón, que todos tenemos que hacer el trabajo en casa. Pero, en definitiva, vamos a poner esto a prueba, ¿no? Entonces, pues, le hemos metido debajo de la cama de donde está, Jota, donde estás, ahí está, le hemos metido debajo de la cama de su suegra en su casa. Y ya estáis viendo el propio Jota haciendo la cama, porque la suegra no lo hace, haciendo arco por un lado y perfectamente hasta ofreciéndose para hacer la cama por ese lado. Por otro lado, tenemos, vamos, son fotos bastante tontas, ¿no?, de enseñar lo fácil que sería entrar y salir comparando los dos movimientos, ¿sí? Y, al final, pues, este se cansaba de demostrarlo y pasó al próximo slide, 3, 2, 1, y se acostaba. Entonces, es un producto, de verdad, es un producto que ya existe, lo que estamos buscando es un sistema de fabricación en serie, ya tenemos una idea de precios, y lo único que estamos buscando es que alguien se infecte con la idea de que esto podía funcionar en un entorno doméstico, en un entorno de residencias. Y eso no tiene patas. Felices 20 años a la EOI. Y, bueno, pues, en eso sí queda. Para los que estéis emprendiendo a emprender, lo único que os puedo decir, lo único, lo mejor de trabajar por tu cuenta, ¿sabéis cuál es? Que puedes llamarle gilipollas al jefe y no pasa nada. ¡Gracias!